Cuando contemplo la grandeza de tus manos El cielo azul que me cubre desde arriba Oigo las aves que embelezan con su trino Y reconozco que eres dueño de la vida Cuando al pasar contemplo un rostro entristecido Va solitario, cabizbajo, sin destino Abandonado, sin un techo, sin amigos Con un cartón o un periódico de abrigo Solos se encuentran Abandonados por las calles Pobres niños Escucha Dios este clamor que hace tu hija Para que siempre tú los libres del peligro Solos se encuentran Abandonados por las calles Pobres niños Escucha Dios este clamor que hace tu hija Para que siempre tú los libres del peligro Tienes por cama el banquito de la plaza En el mercado va cien bolsas, utensilios Unos centavos de los ganas recogiendo En un saquito potecitos de aluminio A veces lloras recordando al que se ha ido Porque se ha muerto por ser malo contigo Pero en lo alto está el único testigo El que te cuida y es tu grande y fiel amigo Solos se encuentran Abandonados por las calles Pobres niños Escucha Dios este clamor que hace tu hija Para que siempre tú los libres del peligro Solos se encuentran Abandonados por las calles Pobres niños Escucha Dios este clamor que hace tu hija Para que siempre tú los libres del peligro Para que siempre tú los libres del peligro Por que siempre tú los libres del peligro